¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplaudan bien fuerte! ¡Muy bien! ¡Pero ya va! Vamos a ver, ahora yo estoy aquí rodeada en este país de caramelos de muchos amiguitos, pero yo quiero saber cuál es el nombre de los que tengo aquí a mi lado. A ver, ¿cuál es tu nombre? A ver, ¿y el tuyo? Ay, por aquí no tienen nombre. A ver, ¿cuál es el nombre? ¡Ay! Tuyo, ¿cuál es tu nombre? Yo no tengo gato. No, ¿tu nombre? Guillermo. Guillermo. ¿Y el tuyo? Josmario. Ajá, muy bien. Pero ahora yo le quiero preguntar aquí a todos mis amiguitos, ¿quién de ustedes tiene un gato? ¡Wow! A ver, ¿cómo se llama tu gato? Minino. ¿Minino? ¿Y el tuyo? Witton. Witton. Muy bien. Pero ¿ese gato es valiente o es cobarde? Valiente. Valiente. A ver, ¿cómo es tu gato? Valiente. Valiente. Muy bien. Pero ¿saben que yo tengo un gato que es un verdadero desastre? Es así de terror. Él es cobardísimo, se asusta con los ratones y todo. ¿Ustedes quieren saber cómo es la historia de ese gato? ¡Sí! ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ver la historia del gato cobarde. ¡Ahí la tienen! Ay, pero en verdad, ustedes están segurísimas que este es el lugar. Porque yo no veo ambiente de fiesta por aquí. Yo no veo niños por ningún lado. ¿A quién se le habrá ocurrido hacer una fiesta aquí? Sinceramente. Bueno, un momentico. Aquí yo tengo la dirección y aquí lo dice. Simplemente es que veo algo extraño. ¿Qué? Fíjate bien. Está firmado por una huella. Una huella. ¡Sí! ¡Una huella! Pero voy a ver qué dice. Ven, ven acá para ver qué es lo que dice. Subamos por el lado izquierdo. Luego cruzar dos veces a la derecha y tener... ¡Ah! Mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Qué es esto? Es un gato, Yana. ¿Un qué? Un gato. Ay, pobrecito. Y está asustado. Misu, Misu, ¿cómo te llamas? Ven. ¿Quién? Sí. Pero, ¿qué? ¿Cómo te llamas? Roquino. 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 Seguramente su dueño fue quien nos envió la nota. Fui yo. Fui yo mismo. Ah, eso quiere decir que estás cumpliendo años y nos mandaste a llamar. Sencillo. Oh, solo quiero que me ayude. Tengo mucho miedo. ¿Por qué? Ustedes son payasitas. Y si cantan y bailan, me darán color y alegría este lugar. Claro que sí, por supuesto. ¿Verdad? ¿Seguro? ¿Seguro que sí? Pero no entiendo por qué estás así, con ese miedo. Por nada. Los gatos no son así. Lo que sucede es que... Es que... ¿Qué? ¿Qué? Aquí. Aquí. Dice un tenebroso. Que siempre canta y reen. De una manera que... ¡Qué emoción! A ver, ¿qué me traen ahí? ¿Un autógrafo? Bueno... Bueno... Bueno, no, no, sinceramente no. No es un autógrafo. Pero... Por eso es que tú tienes miedo. Tú vives en casa de esta reina galáctica. Sí. Pero ya va. Usted es la dueña de la casa. Así es. Mucho gusto. Yo soy Dina Chica, el hada galáctica. A ver, Dina Chica. ¿Nos podrías decir qué le hiciste a este pobre gatito? Que nos mandó a llamar para que lo consoláramos. Yo. Yo te he hecho algo, gatito. Por supuesto que yo no le he hecho nada. Ni siquiera lo había visto. Bueno, lo sentía merodear por ahí, pero nunca lo había visto bien. Seguro que tú le has hecho algún hechizo extraño galáctico a mi gatito. Sí, señor. Un momento, payasitas. Yo no hago hechizos para asustar a nadie. Yo hago pociones mágicas y zancuchos. Por cierto, no se quiere tomar un caldito. No, de qué malo. No, 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 jamás. Jamás. Por ahora. Tal vez más tarde. Karen, tú siempre de hambrienta. Ay, John, es que tengo muchacha. Qué vergüenza, te voy a chorro. Te voy a chorro. Mira, mis pociones son para el amor, para encontrar amigos, para conseguir pareja, para la inteligencia, para tener buenas calificaciones. Eso quiere decir que me puedes preparar una sabrosa poción para sacar buenas calificaciones. Pero, ¿cómo sería? Bueno, eh, tengo una crema de algas con ají sireno. Ay, se me retuerce el estogramo. Mejor me voy para la biblioteca. No me gusta. Bueno, 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 bueno. No cambiemos de tema. ¿Me podrías explicar por qué este gatito? ¿Qué es que se llama? El miau. Roquino. Roquino. Ah, Roquino. ¿Estás así como atemorizado? Yo no sé. Y hambre. Yo no sé. Debe ser por cobarde. Porque yo, las pociones que hago son mágicas. Mira, mi suizo, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a hacer un caldito especial. Para que te dejes esa tembladera que tienes y para que no seas tan tonto. Ay, ves, Roquino, no debes jugar a las personas sin acercarte y conocerlas. Vamos, chica. Yo creo que si tú preparas un divino zancocho de esos que sueles preparar, tu gatito será una mascota muy especial. Pero lo más importante es que te va a ayudar a cazar los ratones. Sí, sí, lo haré. Perfecto. Eres un gatito guardián. Perfecto. Todas las hadas madrinas tienen un gato. Pero antes, si quieres ser mi mascota y mi guardián, vas a tener que hacerte amigo de mi primor. Este que está aquí. Perfecto. Venga para acá. Venga, venga, venga. 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 Venga, está como asustada. No. Y a veces, así es la vida, amiga. Y después dicen que uno es extraño. Más vale fugitivo en casa. O héroe fugitivo, mejor dicho, que cobarde en casa. ¿No quieres un poquito de sopa? ¿No? Yo como que mejor me como una tostada hoy. ¿Y dónde están las payasitas? ¡Epa, payasitas, esperen!